Al comenzar en el mundo de las inversiones, la primera pregunta y por la que muchos se frenan o tardan en comenzar a invertir es ¿En qué aplicación o broker invierto en la cual no vaya a perder mi dinero que sea gratis o económica y fácil de usar? Esta es una pregunta la cual hace que muchos tarden en invertir y mucho más ahora con tantas plataformas nuevas sin saber en cuál confiar. Hoy en día existen demasiadas opciones, unas mejores que otras con diferentes ofertas, pero no es que existe un broker mejor completamente que el otro sino que varía entre ellos dependiendo de qué tipo de inversionista quieres ser o en qué quieres invertir, también dependiendo de lo que te quieras enfocar y en dónde vives. Si quieres invertir en acciones, en opciones o en fondos indexados o cripto, de eso depende la decisión en dónde invertir. Sí tengo que decir que desde que comencé el canal, el primer canal de YouTube en el 2019, yo me he abierto cuenta en casi todos o todos los brokers de los que voy a hablar hoy simplemente para probar cuál me gustaba más a mí, para también mostrárselo a ustedes y considero que eso mismo deberían hacer ustedes y mucho más ahora que hay tantas opciones hoy en día disponibles, aunque vivas fuera de Estados Unidos, ya que existen unos que solo funcionan dentro de Estados Unidos y otros a nivel internacional. Empezando con los que más experiencia tengo, absolutamente todos los brokers que hablaré en esta sección están regulados en Estados Unidos por el SIC, el FINRA y demás, lo que quiere decir que podemos sentirnos seguros de tener nuestro dinero en dichos brokers. El primero del que quiero hablar es sin duda el primero del que yo me abrí la cuenta y este es Robinhood. Robinhood no es el mejor, ni el más sofisticado, ni el más antiguo, pero sin duda alguna es el más fácil de usar, en mi opinión, para principiantes al momento de invertir. La plataforma o aplicación en el teléfono es demasiado sencilla de utilizar. Tienen ciertas herramientas, ofrecen acciones fraccionadas, te permiten hacer trading de opciones, aunque existen unas aplicaciones específicas para opciones que pueden ser mejor que Robinhood, ya que lo único malo es que si quieres hacer day trading, pienso que Robinhood no es la aplicación para eso. No es una plataforma con herramientas para análisis técnico y fundamentales a profundidad de una empresa, pero sirve perfectamente para invertir, ya sea principiante o no. De una de las cosas que puedo quejarme, podría ser capaz un servicio de atención al cliente, pero la verdad es que yo llevo años con ellos, desde el 2017, y jamás he tenido ningún tipo de problema. Solo cuando solía ser day trading, que a veces las operaciones no se procesaban, pero eso pasa al ser una plataforma tan nueva, pequeña, en comparación con otras que mencionaré más adelante en el video. El segundo broker que usé en mi vida en la que me abrí la cuenta es uno que hasta el sol de hoy recomiendo con los ojos cerrados, y es M1 Finance. Es de una de mis plataformas favoritas al momento de querer automatizar las inversiones. Es muy simple de usar esta también. Simplemente escoges dónde quieres invertir tu dinero, creas un portafolio o un PAI con porcentajes de representación de tu portafolio, depositas el dinero semanal, mensual, quincenal, como tú desees, y darle invertir, se invierte automáticamente, porcentualmente, como tú decidiste al principio en tu portafolio. Incluso lo puedes automatizar un poco más y pedir que se haga un depósito automático, mensual, semanal o como tú quieras, de cierta cantidad de dinero y que se invierta automáticamente en tu PAI o tu portafolio. Es excelente para aquellas personas que quieren invertir, pero quieren a su vez automatizar su inversión bastante. Yo además he tenido problemas con ellos, incluso hice una serie de videos, la cual te dejo el link abajo en la descripción, de un portafolio público mostrando cómo funcionaba la plataforma para ustedes en los videos. La siguiente plataforma en la que me abrí una cuenta es completamente diferente y es Fidelity. ¿Por qué digo que es completamente diferente? Y es porque Fidelity es un broker ya bastante grande y establecido, bastante antiguo, con un excelente servicio al cliente. Es una compañía ya mucho más grande y por ende tienen toda la compañía mucho mejor organizada y establecida. Lo único malo es que no suele ser tan friendly para personas que están comenzando a invertir, en mi opinión. Cuesta un poquito más de entender que Romyhood, pero también lo que pienso es que es muy bueno que ofrece una automatización de inversión, diferentes herramientas como la de análisis fundamental que he utilizado en muchos de estos videos, de las compañías que he usado anteriormente. Y lo mejor, en mi opinión, es que te deja crear diferentes cuentas. Por si quieres tener una cuenta de retiro, otra cuenta de acciones individuales, otra cuenta de ETFs, pues puedes hacerlo sin ningún tipo de problema y eso es algo que no todos los brokerages ofrecen. Es una manera de organizar un poco mejor tus finanzas y tus inversiones sin necesidad de tener todo en diferentes aplicaciones o brokerages. De este tipo de brokerages, como Fidelity, también tenía cuenta con TD Ameritrade, que ahora no son TD Ameritrade, sino Charles Schwab. La cuenta de TD Ameritrade yo la solía usar más que todo cuando hacía day trading al principio de opciones, porque ofrecía una excelente plataforma de análisis técnico llamada Thinkorswim, pero desde que dejé de hacer trading, dejé de usar la plataforma en realidad. Solamente mantengo 50 dólares ahí para que no me cierren la cuenta. Solamente mantengo la cuenta que ahora se convirtió en Charles Schwab. Y así como Fidelity y Charles Schwab, también existen E-Trade y muchos otros más, el cual también es bastante antiguo y establecido con excelente plataforma también. Estas son compañías que ofrecen muchas más herramientas al momento de hacer un estudio, tienen sucursales físicas, muchas de ellas, y ofrecen buenos beneficios. Solo que hoy en día solemos inclinarnos un poco más a las aplicaciones por ser más nuevas, como Robinhood o M1 Finance, que mencioné anteriormente, al ser fintech más innovadoras, más llamativas y más fáciles de usar para los inversionistas minoritarios como nosotros. Y así como Robinhood y M1 Finance, también existen dos bastante conocidas que puedo decir que, aunque sean aplicaciones relativamente nuevas o más nuevas que Robinhood o Fintech, ofrecen una gran variedad de herramientas que Robinhood no ofrece para análisis fundamentales y técnicos de trading. Sin duda alguna, si quieres un fintech más nuevo con muchas de estas herramientas, entonces Webull o Mumu pueden llegar a ser tu mejor opción al momento de comenzar a invertir, aunque son un poquito más difíciles de usar que Robinhood. Ahora, todos estos que acabo de mencionar son para aquellas personas que viven en Estados Unidos y tienen algún tipo de Social Security Number, aunque algunas aceptan ITIN y otras sí aceptan países en Latinoamérica como México, pero no todas, lo cual sería más o menos el 40% de las personas que ven este video. Pero si eres más del 60% de personas que ven este video que viven fuera de Estados Unidos, pues también te tengo muy buenas opciones donde puedes invertir tu dinero, en la cual yo también tengo cuenta. El primero y principal para mí es Interactive Broker. Yo tengo cuenta con ellos desde que me vine a Venezuela en el 2020, ya que son de los pocos disponibles en mi país asegurados y se encuentran en la gran mayoría de países hoy en día, exceptuando aquellos países que tengan sanciones o muchos problemas de política. Sí puedo decir que la plataforma de Interactive Brokers no es la más sencilla ni la más fácil de usar, pero gracias a eso ofrecen una aplicación en el teléfono que se llama Global Trader, la cual es mucho más fácil de usar, entender, y pienso que trataron de hacerla lo más parecida posible a Robinhood. Lo único es que sí tienen comisiones en comparación a las que menciona en Estados Unidos por transacciones, pero son mínimas en mi opinión. El único problema es al momento de depositar el dinero. Interactive Broker no cobra ningún tipo de fee por depósito, pero lo que sí te puede cobrar fee es tu banco por transferencia a la cuenta, a menos de que tengas una cuenta capaz con Wise Transfer o una cuenta en Estados Unidos como hago yo, ya que se haría una transferencia directa de tu cuenta de Estados Unidos a Interactive Brokers en vez de hacer una transferencia tú. Algo muy bueno en mi opinión de Interactive Brokers es que te permite invertir en la bolsa de Estados Unidos, pero a su vez en la bolsa de otras regiones como Europa, la de Reino Unido y demás. Esto es mi opinión de los mejores brokers a nivel internacional. Sí, es un poco más establecido como Capaz Fidelity en Estados Unidos, pero eso ofrece seguridad y también te permite abrir varias cuentas. Aparte de Interactive Brokers, existen otros que también conozco y pienso que son buenos, pero pienso que son más estilo aplicación como Happy. Happy se enfoca en Latinoamérica, pero está regulado también por la FINRA, el SEC, el SIPC, protegiendo hasta $500,000 tu dinero. Es una aplicación mucho más nueva, más fácil de usar sin duda alguna, y que también está regulada. Como esa también, en España existe The Giro o Trading 212, más que todo en Europa, pero también está E-Toro. Eso sí, yo solo he creado cuenta con Interactive Brokers, Happy y E-Toro. Ahora, el mejor broker depende de ti y tu forma de invertir. Yo viviendo en Estados Unidos decidí irme por Robinhood en el momento, al ser tan amigable y de los primeros en ser completamente gratis cuando empecé a invertir. Capaz más adelante comience nuevamente a invertir en Fidelity para ir dividiendo un poco más mis inversiones en Charles Schwab y desde Venezuela al que más recomiendo, en mi opinión, es Interactive Brokers. Pero todos los mencionados en este video, hasta Happy en mi opinión, son muy buenas opciones, están regulados y asegurados, por lo que no deberías tener ningún tipo de problema en el futuro. Ahora, si quieres saber cómo invertir durante un bull market o un mercado alcista, por acá te dejo ese video y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.